Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar cómo tienes que poner los títulos de tus vídeos para crecer más rápido en YouTube y ganar muchas más visitas y suscriptores. Para ello nos vamos a venir al panel de control y os voy a enseñar como ejemplo uno de mis vídeos para que veáis cómo hice el título. Nos venimos a este vídeo de cómo ver mis suscriptores. Si no sabes cómo ver tus suscriptores, te recomiendo que le eches un vistazo, vídeo de 3 minutos, vídeo rápido y que te enseñe enseguida cómo ver los suscriptores que tienes en tu canal. Y bueno, como veis, aquí tenemos el título. Lo primero que os tiene que quedar claro es que el título es una búsqueda. Título igual a búsqueda. No tenéis que poner el título que os parezca a vosotros, tenéis que poner el título que busque la gente. Para ello nos vamos a ir a YouTube. Voy a dar clic aquí en ver el vídeo en YouTube. Vamos a parar el vídeo y vamos a analizar aquí en el buscador de YouTube el título de nuestro vídeo. Como veis, el título está partido en dos. Cómo ver mis suscriptores en YouTube 2020 y cómo ver quiénes están suscritos a mi canal 2020. Estas dos partes del título son dos búsquedas. ¿Cómo lo sabemos? Posiblemente en el buscador de YouTube. Fijaos, si ponemos cómo ver mis suscriptores, aquí nos aparece el autocompletar, cómo ver mis suscriptores en YouTube y cómo ver mis suscriptores en YouTube 2020. Justo lo que he puesto en la primera parte del título. Esto es lo que tenéis que hacer en vuestros vídeos, porque así es como la gente llegará a ellos. Esa es la primera parte. Ahora pongamos cómo ver quiénes están suscritos a mi canal. Fijaos, cómo ver quiénes están suscritos a mi canal. Si seguimos, cómo están suscritos a mi canal. También aparece 2020, que es la segunda parte del título. Ahora vamos a darle a esta búsqueda. Vale, pues ya nos aparecen aquí los primeros vídeos para esta búsqueda. Y fijaos aquí a la derecha, este panel, el panel de VidaEQ que tenemos aquí. VidaEQ es una herramienta imprescindible si tenéis un canal de YouTube y queréis crecerla. Si no sabéis qué herramienta es y no sabéis cómo utilizarla, aquí arriba os dejaré una tarjetita con el vídeo donde os explico cómo utilizar VidaEQ y para qué sirve VidaEQ. Mirad ese vídeo porque os digo, si queréis crecer en YouTube, si estáis empezando, es imprescindible que tengáis esta herramienta. Más que herramientas de una extensión de Google Chrome, es imprescindible que la tengáis. Y fijaros lo que hace esta herramienta. Nos da una valoración, nos dice el volumen de búsqueda y la competencia. Para esta búsqueda, cómo ver quiénes están suscritos a mi canal 2020, no tiene mucha búsqueda, pero fijaros, competencia muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos un vídeo y lo optimizamos bien, poniendo un buen título, haciendo una buena miniatura, una buena descripción y unas buenas etiquetas, este vídeo seguro que se va a colocar en las primeras posiciones para esta búsqueda. Además, si nos fijamos en los vídeos que están posicionados, las miniaturas son bastante malas, las etiquetas son muy malas. Y si hacemos bien el vídeo, vamos, yo estoy convencidísimo de que este vídeo se va a posicionar, si no en el primer puesto, en los dos primeros lugares o los tres primeros lugares, para estas dos búsquedas. Y no solo para estas dos búsquedas. Cuando ponemos este título, no solo estamos poniendo cómo ver mis suscriptores en YouTube 2020, también nos va a posicionar para cómo ver mis suscriptores en YouTube. Y también nos va a posicionar para cómo ver mis suscriptores. Y al igual pasa con esto, cómo ver quiénes están suscritos a mi canal 2020. También nos posicionará para cómo ver quiénes están suscritos a mi canal o cómo ver quiénes están suscritos. Es decir, este tipo de títulos tiene varias variaciones. El YouTube lo va a relacionar y te los va a posicionar para varios tipos de búsquedas y además te los va a recomendar en otros vídeos que ya están posicionados para estas búsquedas. Luego, aparte del título, también hay que trabajar la descripción. Descripción que si no sabéis hacerla, en mi canal tenéis un vídeo donde os explico cómo podéis completar vuestra descripción. Os agregáis por aquí arriba una tarjetita para que le echéis un vistazo. Muchos YouTubes dicen que no es importante. Bueno, pues yo os digo que sí. No es importante para posicionar en YouTube, pero sí es importante para posicionar en Google. Esto apuntaoslo en negrita porque mucha, mucha, mucha gente no busca directamente en YouTube. Busca en Google. Y si tú has puesto una buena descripción, la gente llegará a tu vídeo. Y como veis rápidamente, simplemente lo que hago es poner estos dos títulos, pero puesto de otra forma. La podéis copiar y pegar, pero no queda exactamente igual. Simplemente aquí lo hago con una pregunta, con una pregunta pongo la segunda parte del título y luego aquí respondiendo te pongo la primera parte del título. Y luego, aparte de la descripción, también tenemos las etiquetas, pero eso ya sí que lo dejaré para otro vídeo donde os enseñaré cómo hay que buscar las etiquetas y qué etiquetas tenéis que poner. Y volviendo al título, no solo hemos puesto dos búsquedas que se buscan y que tienen poca competencia, sino que además hemos aplicado Copywriting. Para el que no sepa qué es el Copywriting, es destacar, por ejemplo, estas palabras poniéndolas en mayúsculas o poniéndolas en U. Esto es importante para llamar la atención del usuario y que cuando vean tu título le den clic antes al tuyo que al de otro. Por lo tanto, cada vez que vayáis a subir un vídeo a YouTube, el título lo tenéis que sacar de la búsqueda de YouTube. Tenéis que perder cinco minutitos viendo qué es lo que busca la gente relacionado con la temática del vídeo. Apuntaros todas las búsquedas que además os van a servir de etiquetas del canal y con esas búsquedas coger dos de esas búsquedas, si pueden ser largas, y juntarlas para hacer el título. Aplicad el Copywriting y ya tendréis el título perfecto para vuestro vídeo. Y acordaros, la herramienta VideoEQ, eso os va a decir si los títulos son buenos o malos. Os vais a encontrar búsquedas que tendrán mucha competencia y tendrán poco volumen. Por lo tanto, eso no os va a interesar. En nuestro caso, si volvemos aquí, es competencia muy baja. No tiene mucho volumen, pero sí que tiene competencia baja. Esto es un muy buen título para posicionar el vídeo. Si os encontráis esto o valoraciones mayores de 50, ese es el título que tenéis que poner. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de cómo deben ser los títulos de tus vídeos. Si estás empezando en YouTube, es necesario que hagas esto, porque si no, tus vídeos no van a coger invisibilidad. Esto te va a ayudar que se posicionen para ciertas búsquedas y que los vídeos vayan cogiendo fuerza y que además YouTube los vaya relacionando con otros vídeos de la misma temática. Por lo tanto, si no aplicabas este tipo de estrategia, hazlo a partir de ahora y verás cómo el canal hace de poquito y ya crecía. Y por supuesto, si tienes alguna duda, no dudes en dejármelo en comentarios y estaré encantado en contestarte y en echarte una manita. Y nada, hasta aquí me despido. Dale un buen like si te gustó el vídeo, suscríbete y nos vemos por el canal. ¡Suscríbete y nos vemos!